Estamos con Rubén Arranz, periodista de Voz Populi y autor del libro Perro Come Perro. Bienvenido, Rubén. Bien hallado. ¿Qué tal? Tengo que confesarte que me ha encantado la novela y ese análisis que haces del periodismo. Y veo que comentas y ahondas mucho en el derrumbe que están sufriendo los medios de comunicación. Y quería preguntarte si consideras que el buen periodismo ha muerto. Yo creo que no. Bueno, la verdad, lo que ocurre es que ha habido un problema que se podía empezar a definir a partir de la observación de la cuenta de resultados. Hubo un problema de modelo de negocio, los formatos tradicionales entraron hace unos años en decadencia. Quizás el primero fue la prensa, después se está viendo la televisión tradicional, me refiero. El negocio visual es muy próspero, quizá menos de lo que parece, pero es próspero. Y ahora llega la siguiente fase, la decadencia, la depreciación de las licencias galefónicas. La red digital así lo va a provocar y eso evidentemente va a acabar con determinadas dinámicas de mamoneo político que ha habido históricamente con cualquier confesión. Ahora bien, el declive de los medios no tiene por qué implicar, de los medios tradicionales, me refiero, no tiene por qué implicar la muerte del periodismo, todo lo contrario. Yo creo que los fundamentos, los rudimentos de la profesión se mantienen y se mantendrán, porque al final todo consta en obtener información y contarla de lo mejor posible, con el mayor talento y con la mayor vocación por el lector, no por el compañero posible. Y luego hay muchos formatos, por ejemplo, este. Por ejemplo, cualquier periodista que tenga buena información se puede haber impasado a través de redes sociales, de YouTube, y a partir de ahí está la pericia para rentabilizarlo. Nunca ha sido fácil rentabilizar el periodismo, así que en esas circunstancias no creo que estemos peor. Y entonces estaríamos hablando de una nueva era que se está conformando y en esa nueva era, ¿cuáles son entonces los principales retos que debería alcanzar un medio de comunicación? Sí. La nueva era estamos ya, o sea, es la era actual. No sé realmente lo que vendrá. Yo intuyo que será, se mantendrá ese proceso de jibarización de los grandes grupos, porque el periodismo nunca ha sido rentable y porque ahora lo será menos, porque una buena parte de los ingresos se ha ido, entre otras cosas, a las grandes plataformas. La CNMC, que es el regulador de los mercados españoles, de la competencia, decía que el 65% a Google y a Facebook. Yo creo que es un poco más, o bastante más. Entonces, con menos dinero, la lógica invita a pensar que los medios o dan con una especie de remedio milagroso o decaerán. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son los retos? Pues yo creo, reitero, obtener buena información y obtenerla de forma honesta. Quizá no ir tanto por el impacto, sino por el análisis, porque creo que las personas en la sociedad de la sobreinformación necesitan certezas. Y ahí entramos los periodistas y ahí debemos entrar. Y ese era nuestro principal reto. Y rentabilizar eso, que es complicado, sí, pero me da la impresión de que en el mundo global hay muchas cosas muy sencillas. Bueno, justo cuando hablamos de análisis, a veces es un poco interesante salir entonces del tema este de clickbait, de la nota de prensa, romper con todo esto, ir a la profundidad. Pero a veces para hacer eso tienes que tocar ciertas fibras sensibles de la política o de la sociedad. Y en tu obra denuncias de que hay ciertos sectores que son como intocables dentro de la sociedad. Y quería preguntarte, desde España, ¿quiénes son estos sectores que no se pueden tocar? Porque si se lo pregunto a Podemos, seguramente me digan que son Mercadona y los grandes alquileres. Pero en tu caso, ¿quién ves que son esas personas intocables? Yo creo que es curioso porque los grandes titulares, como generalmente se dirigen a la política, desvían un poco la atención sobre dónde está lo importante, dónde están los intocables. Siempre los que más poder acaparan dentro de cualquier sociedad son los que tienen los recursos. Llamarse las materias primas, llamarse el dinero, llamarse la capacidad financiera. Y por ahí van los tiros. En la historia contemporánea de España ha habido cambios políticos drásticos, cambios que se han precipitado. Digamos que hemos completado varias fases, alguna mucho más cruenta que otras. Hemos tenido una gran época de paz, como es la actual, espero que se mantenga. Pero a nivel de ese gran poder económico-financiero no ha habido excesivos cambios tampoco. Con el mundo global sí que es verdad que han entrado, digamos, por economía de escala, se han tenido que adaptar a la nueva realidad. Ahora bien, ahí están los intocables, ahí está donde no llegamos los medios. Y como ahora no vendemos periódicos, sino que vivimos de los anunciantes y de una gran corporación como Google, eso estaría para tema aparte porque siempre se deja aparte, tenemos más dependencias de ellos. Yo no le doy una pregunta a quien la quiera responder. ¿Se puede tocar a Google? ¿No es Google el gran intocable de la prensa? ¿Qué ocurre si Google tomara, que no digo que lo vaya a hacer, tomara alguna represalia con algún medio de comunicación? Sería completamente anónimo. Y si los cinco principales anunciantes hacen una campaña contra un director de periódico incómodo, ¿qué ocurriría si no se venden periódicos? Y si, no sé, el tema de las suscripciones apenas es relevante. Pues yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Claro, te lo preguntaba porque es cierto lo que dices. Solemos fijarnos en figuras públicas, políticas. Y justo en ese enfoque quería preguntarte por el tema, es como el famoso alo presidente de Chávez, luego lo recuperó Maduro. Y Pablo Iglesias ha hecho algo parecido con lo de la tuerca y ahora con lo de la base. Y la pregunta era es, si a veces los intocables, por lo menos desde el ámbito político, por así verlo, si estaban robando una parte de la tajada de los medios de comunicación para ellos mismos blindarse y tener esa exposición cómoda o ventajosa que no tendrían otras figuras de la sociedad. Claro, esa es una muy buena pregunta, realmente. Los intocables, entre otras cosas, reparten lo que para, sobre todo, los medios pequeños es muy importante. Por lo tanto, Google también lo reparte. ¿Qué es la... dinero institucional, publicidad institucional? Google lo hace con la excusa de obtener un mejor periodismo. Las administraciones, la política, lo hacen a través de la publicidad institucional. Y a través de otros mecanismos que aquí en España se mueven y que todo el mundo sabemos cuáles son. A partir de ahí, ellos tienen cierta influencia sobre los medios. Porque si te quedas sin las campañas, tienes menos capacidad de competir que tu rival. El rival cómodo para el gobierno tiene esa posibilidad de contratar peores periodistas, de tener una tecnología peor y, evidentemente, tu medio tendrá a ser o más pequeño o más precario. Todos esos factores influyen. Es que la competencia en el sector de los medios de comunicación, desde la llegada de Internet, es inmensa. Todo se influye. Luego están los personajillos, como... Sí, los a lo presidente y derivados. Mira, Pepe Mujica en Uruguay lo hacía también en una radio comunitaria. Daba sus discursos ahí de viejo demagogo. Lo hacía Chávez. Recuerdo el vídeo aquel de vender los frigoríficos. A precio del capitalismo era terrible. Es un engañaboz completo, pero funciona. Y de horas. A mí me da la impresión de que Pablo Iglesias se dirige más en su programa a los ya convencidos. Es decir, es como ir a la iglesia. Va a quien tiene un credo, a cualquier iglesia. A mí me da la impresión de que eso no es excesivamente peligroso porque esa gente ya está convencida. Pero claro, él se garantiza el sueldo, la tajada y esa parte de influencia que no mengue. O aparentemente que no mengue, que también se puede debatir. Esa dependencia de la que veníamos hablando de anunciantes y del propio Google, que no deja de ser como una gran entidad detrás de todo lo que es periodismo digital, fomenta una autocensura, termina generando una autocensura en los propios medios. ¿Consideras que existe esto en España y que existe una censura propia de los medios para evitar incomodar, ya no tanto a los anunciantes, que eso es algo habitual, que viene ocurriendo desde que la prensa más o menos tiene esa relación con la propaganda. Pero quería preguntarte eso, si la autocensura es algo realmente vigente en el día de hoy en la prensa. Es muy vigente. La Asociación de la Prensa de Madrid hace un estudio anual sobre los principales problemas de los periodistas y de los expertos en comunicación, trabajadores de comunicación. Y en los periodistas detecta que el principal problema que tienen es las presiones de su propio medio y de ellos mismos. Es decir, esas no vienen de fuera, no vienen de ningún anunciante ni de ningún político. La autocensura es clave. Es clave no solamente porque te llame una empresa a las 10 de la noche después de haber tenido todo el trabajo hecho para decirte que te quita la publicidad del medio, que eso ocurre, eso ocurre. Y es importante que la gente lo sepa, porque eso le da un concepto distorsionado a determinadas empresas. Pero también ocurre, y creo que no es menos grave, que los periodistas, por no enfrentarse al castigo de las redes sociales y a confundir a las personas que buscan en la línea editorial de su medio un sesgo de confirmación, es decir, leer lo que quieran leer, esos periodistas también se autocensuran y dejan de contar cosas o lo atenúan o lo suavizan por no enfrentarse al castigo de las redes o de sus propios lectores. Y todo eso al final, en el fondo, esto es un debate profesional para nosotros. Pero esto a quien influye es al lector, que es el que recibe a partir de ahí una descripción de la realidad que parece sacada de un espejo cóncavo. Es decir, el espejo está curvado de lo que te cuentan. ¿Por qué? Por todo esto. Esto un señor lector lo tiene que saber. Los periodistas no son ni los medios de comunicación, le van a contar toda la verdad, tampoco toda la mentira, no lo es criminalista, tienen que vivir de algo. Los fallos se deben a algo, no se deben a la maldad, sino a las circunstancias de las empresas de los periodistas. Pero usted tiene que saber que recibe información distorsionada por todo eso que le estoy contando. Hay un tema de actualidad que afecta directamente al periodismo y es el famoso comité antibulo que anunció el gobierno, que curiosamente decía que no solamente hubo los de la derecha, aquellos de la izquierda parece que no hace falta contrastarlo. Y quería preguntarte si lo veías realmente como un ejercicio sano de un gobierno que busca la transparencia informativa o si por el contrario es como una especie de mano negra para intentar ir censurando a aquellos medios incómodos que hablen mal del gobierno o sus socios. Es una amenaza. Mira, recuerdo cuando en Camboya el periódico más crítico con el régimen que es heredero de la corrupción de los Gemeres, al final, aunque cayera esa terrible dictadura, le amenazaron que si seguía le iban a examinar las cuentas, hacer un examen fiscal. Y ese periódico, como no paró de ser crítico, le pusieron una multa que no podía pagar, la hacienda camboyana y cerró. Todo esto son amenazas del poder. ¿Un comité antibulos? ¿De qué va a servir un comité antibulos? ¿Quién lo persigue? ¿De Santos Cerdán? Si se alcanza bulos todos los domingos en las ruedas de prensa, o sábados, o cuando las dé. Todo esto de los verificadores, estas chorradas de latines de Reuters, hasta EFE, hasta Ana Pastor y derivados, surgieron después de que en 2016 el sistema dejara, perdiera cierto control sobre determinadas corrientes después del triunfo del Brexit y de la victoria de Trump. A ambos lados del Atlántico surgió ese problema y de repente se armó un debate. Se armó un debate a nivel de Comisión Europea, se monta un grupo de expertos, que va indescriptible a las personas que fueron, pero dijeron no hay que meter mano en los medios, no hay que hacer ninguna medida censora contra la desinformación porque puede ser peor que la propia desinformación. Pero reitero, todo esto surge, este movimiento de los verificadores surge porque el sistema había perdido con Internet, con las redes sociales o con lo que fuera, una parte del control sobre los movimientos que el propio sistema controla para decantar los diferentes procesos electorales, los diferentes procesos en los que participaban los ciudadanos. Y a partir de ahí se monta un sistema, los neutral, los maldita. Primero, está completamente sesgado y segundo, que sirve para lo que sirve. Y cuando ya el propio poder, el propio PSOE, el propio PSOE, o sea, el del presidente que no ha terminado de caer en renuncios, el partido que más ha contradecido a lo largo de la historia de España, el que de repente tiene un concejal en el País Vasco que aboga por el acercamiento de los presos y el de Toledo va a la procesión del Viernes Santo. Es decir, es el partido más contradictorio. con sus mensajes. Habla de controlar los bulos. No, es una amenaza. Ni va a controlar los bulos ni va a controlar la información, pero quiere amenazar. El ejemplo que utilizaste de Camboya me parece interesante porque fue el primero que te vino a la mente y vimos que había represión contra aquellos medios que rompían con el Estado, con la línea, con el único. ¿Lo ves viable en España? ¿Ves que estamos ante ese escenario posible de que el gobierno llegue a un momento que diga si te estás saliendo de la línea busco la forma de cerrarte? No, no lo creo. A ver, en la prensa de conservadora hay muchas sustaviejas también. Yo no creo que llegue a ese punto porque no se puede poner puertas al campo. ¿Cómo controlas hoy un periodista que quiere contar una información que no te conviene? Es imposible. Vendrá de fuera o de dentro, pero es imposible y a todo el mundo le va a llegar. Afortunadamente, el teléfono móvil que esclaviza también el liberador en otro sentido. Puedes recibir información siempre. No te vale de nada cerrar un medio de comunicación. Probablemente provoque el efecto contrario. Lo que sí que veo es determinados dejes autoritarios y tiránicos. Es así, tiránicos. Es decir, el que aleja al pueblo de los funcionamientos normales democráticos del Estado de Derecho se acerca a la tiranía, que es la degeneración de la democracia. Y eso sí que lo veo. Y eso sí creo que puede afectar en determinados puntos a los medios de comunicación. No creo tanto como castigo como por beneficios escandalosos a algunos medios amigos. Y ahí tenemos algunos ejemplos que son acojorantes. Te iba a comentar que el gobierno ha gastado una suma absurda de dinero en lanzar propaganda a favor de su propia imagen, de ese lavado de cara. Y quería preguntarte si tu opinión ya la has dejado clara, pero un poco conocer si crees que está teniendo ese efecto realmente, si lo logran, si ese dinero está obteniendo ese lavado de imagen o por el contrario es tan grande lo que está ocurriendo que ya no hay forma de taparlo. Pues no lo sé. No lo sé. Se verá las siguientes elecciones porque luego es verdad que hay mucho silencio en las encuestas. Hay mucha falta de reconocimiento de a quién vas a votar. Y muchas veces cuando creo los ciudadanos perciben que hay un gobierno que tiene una mala reputación cuando les preguntan se callan a la hora de decir que le van a apoyar. No lo sé. Yo sí creo que la publicidad institucional es en el fondo lo que relata. Estas que ves en Prime Time, en 4, en Tele 5, en Antena 3. Entonces, son campañas tan cutres y tan burdas que es imposible que la gente se las cree. Son malas películas, malos cortometrajes, pero se va mucho dinero en ello y sobre todo beneficia las televisiones. Han perdido una buena parte de los anunciantes porque se han ido a Netflix, a Amazon, a Netflix no tanto porque todavía no tienen la suscripción, pero se han ido a Google, a redes sociales que también tienen material audiovisual. Una buena parte del talento que ellas tenían se ha ido allí a las grandes plataformas. Y en este momento en el que su negocio ha bajado, ha bajado en los últimos años, incluso después de la pandemia, casualmente reciben esa pasta escandalosa en publicidad institucional. Si es que al final es eso, mantener tranquilo el gallinero. Con todo este escenario que hemos hablado de los medios y del poco del control que existe sobre ellos, quería preguntarte ¿a qué ministro o a qué figura del gobierno recomendarías que leyera tu obra? Pues se recomendaría a Pedro Sánchez, es curioso. Se me estaba viendo en la cabeza, vi ayer por la noche un, para hacer entrevistón, yo no lo vi en directo, en el Romiguero, Pablo Motos a Máximo Huerta, que fue ministro durante una semana y contó la reunión que tuvo con él antes de dimitir y Pedro Sánchez estaba obsesionado con cómo pasaré yo a la historia, que quiere ser una figura histórica relevante. Yo se lo recomendaría porque estoy seguro que la prensa le va a tratar peor después de que se vaya del gobierno cuando pierda el miedo al gobernante y le escriba esa figura del, no sé cómo llamarlo, ese maniquí vacío, esa caja de resonancia que es él y que es su mente, su capacidad, su pozo intelectual, yo le recomendaría y leyera porque, entre otras cosas, creo que este libro narra algunos auges y caídas dentro de esa sociedad tan cambiante que es la de la influencia mediática y narra también las puñaladas traperas que se pegan dentro del poder cuando se inician guerras entre ellos y cuando uno pierde todo el poder estás a merced de las personas a las que han perjudicado. Rubén, agradecerte tu tiempo y desearte la mejor de las suertes con esta obra que, como te digo, a mí por lo menos me ha encantado. Pues muchas gracias, un placer. Igual.